Los campeones de la pared, por favor, que son las necesidades, acompañantes, esperamos los tres. Largas colas e inmigraciones, a poco más de un mes, deben serse el plazo para regularizar el permiso temporal de permanencia. Los extranjeros, que ingresaron al Perú hasta el 10 de mayo, sin realizar su control migratorio, tienen la oportunidad de sacar el documento hasta el 10 de noviembre. Tienen derecho a hacer todo ese tipo de trámites para que todas las personas se pongan al día con sus papeles, es lo mejor para uno que está aquí extranjero. A veces uno necesita una facilidad de una cuenta bancaria para poder reunir su plata o algo, y sin papeles no lo puede tener. Algunos inmigrantes se quejaron por la demora de los trámites. Tengo cuatro meses esperando. ¿Qué pasó? Me hice la herida de trámite, cita de informe y nada todavía, ya son cinco veces que he venido. Es un proceso demasiado largo, porque si uno no tiene los papeles en regla, te deportan, ¿me entiendes? Y algunos que lo tenemos nos dificulta también, porque a veces no nos aceptan para trabajar y esas cosas. Muchos de ellos salieron de su país para buscar una mejor calidad de vida en el Perú. ¿Te extrañas a tu familia? Mucho, mucho. Yo quisiera estar en Venezuela, yo quisiera tener a mi familia aquí. Extraño a mi hijo, a mi mamá, a mi papá. Sí, de seis años. Aquí tenemos mejor calidad de vida, y pues ya allá en nuestro país, como se dice, no teníamos la facilidad de obtener el dinero, todas las cosas muy caras y eso, y por eso decimos migrar y eso. Son conscientes que algunos de sus compatriotas vinieron a delinquir en el país, pero resaltan que no todos son iguales. No nos podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que hay mucha gente que han venido a dañar la imagen de Venezuela, pero hay mucha gente que también vino a aportar cosas positivas acá. Hay muchos que venimos a trabajar, a hacer las cosas como debe de ser y a respetar el país donde estamos parados, ¿tú me entiendes? Y yo, por lo menos yo, que soy de Puerto Rico, siempre respeto donde estoy parado y respeto las leyes de aquí. Cabe señalar que no podrán tramitar el permiso temporal de permanencia quienes registren antecedentes penales, policiales y judiciales, o tengan alertas en la Interpol.